¿Las mujeres lindas ganan más que las feas? Todo indica que en iguales condiciones la respuesta es sí. No en vano, la industria de la belleza mueve 200 billones de dólares por año. Esto significa 4.000 veces el PBI de Uruguay. Algunos estudios muestran que los hombres y mujeres lindos y lindas ganan un 10% más que aquellos que no lo son tanto. Un estudio chino mostró que los esposos de las mujeres poco atractivas ganan un 10% menos que los de sus colegas. Además, les resulta más fácil conseguir un préstamo ya que tienen mayor probabilidad de devolver el dinero. En cambio, en el libro Dinero Cariño, Katherine Hackmin dice que además de los clásicos capitales que tienen los trabajadores, el capital humano, el capital social y el capital económico, existe otro tipo de capital que es la apariencia, o sea, el capital físico, y es un factor de mayor peso en las mujeres. Por otro lado, una profesora de Derecho de Stanford, Deborah Rowe, publicó un libro llamado El sesgo de la belleza, donde habla de la discriminación en el campo laboral, no de sexo ni de raza, sino de apariencias. Rowe cita un estudio que establece que más de la mitad de las mujeres jóvenes dijeron que preferían ser atropelladas por un camión a ser goles. El profesor Daniel Hammermesh también se inclina por esta visión. The best estimates are that on average, for the average American, we're talking comparing the top third to the middle half, or middle half, let's say, we're talking about five, eight percent extra on average. Three to five percent. And then comparing the middle half to the bottom sixth, pretty bad looking people, we're talking maybe eight to ten percent. So between the top third and the bottom sixth, we're talking on the other ten, twelve percent extra wages, which over a 40-year working life is not small potatoes. So that's one market where we know beauty matters. It matters also in the marriage market. It matters much more in the marriage market for women than it does for men. But a good looking woman will get a husband who can earn about 10 percent more than a bad looking woman will. And since men still in this country are the bigger earners, that adds a lot to the woman's ability to consume and do well. En suma y contra lo que dice la corrección política, Ser Linda paga. Pretty woman, walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman. Bien, seguimos. Estamos con la economista Lucila Arboleya. Hola, Lucila. Hola. Y ahí veíamos este tape, la entrada a este tema de que ser bonito o ser bonita rinde en el mercado laboral. Yo pensaba que había que ser inteligente además. Sí, la inteligencia todavía prima, más que la educación inclusive. La inteligencia es lo más importante, que es lo que dicen los empresarios. Pero igualmente, en iguales condiciones, sucesivos estudios muestran que ser más lindo, uno siendo más lindo, siendo más atractivo, obtiene mejores salarios. Muchos se habla en el mercado laboral de lo que es la desigualdad de género, del techo de cristal que tienen, por ejemplo, las mujeres ante iguales trabajos. Los hombres siempre tienen mejores sueldos, sobre todo en los cargos más altos. Pero bueno, ahora está como este componente a veces un poco silencioso, ¿no? Pero que existe... Difícil de admitir. Exacto, difícil de admitir. Existe tanto en hombres como en mujeres. Esto se da, los mejores salarios se da tanto en hombres como en mujeres. En iguales condiciones siempre, ¿no? Digo, en personas que más o menos tengan un currículum similar, el más atractivo o el más bello tiende a tener mejores salarios. Y uno dice, ¿qué tiene que ver esto con la productividad? Porque cuando hablamos de productividad dijimos que el salario es el reflejo de lo productivo que es el trabajador, digamos, de lo bien que trabaja. Entonces, ¿por qué ser más lindo? Digamos, no es que uno trabaje mejor simplemente por ser más lindo, pero lo que pasa es que los empleadores lo que dicen es que pueden pagar mejores salarios porque este tipo de gente atrae a mejores clientes o por una u otra cosa, hay que ser simpático, hay que tener otras cosas también. Pero, digamos, se permite pagarles un poco más porque verdaderamente les genera más ingresos después a los empleadores. Como vimos en el TEC, esto está, en algunos casos, estudiado. Sí, sí, sí. Estudios muy serios, digamos. Sí, 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 porque hay economistas que hablan de la coyuntura, que hablan de la política internacional y otros que estudian cosas como esta. Ojo que a veces ser extremadamente lindo, ellos se encuentran que ser extremadamente lindo puede tener un efecto negativo. ¿En qué sentido lo que se llama el efecto bimbo? En inglés, así le dicen, bimbo, es la chica linda, tonta, digamos. Entonces, a veces ser muy linda lo que pasa es que hay un preconcepto, hay una idea. Se cae en la caricatura. Sí, sí, de que probablemente no sea muy inteligente. Y después, por otro lado, también hay otro gran estudio muy conocido que es que a veces a las mujeres ser muy linda y poner una foto en su currículum le genera obtener menos entrevistas. ¿Por qué? Porque si bien cuando lleguen a la entrevista es muy probable que el hombre las prefiera por ser más lindas, la gente de Recursos Humanos es en un 90% mujeres, o la gran mayoría siempre son mujeres. Entonces, las mujeres ante el currículum femenino de una mujer muy atractiva van a tender a ser más exigentes. ¿Vos pones foto en tu currículum? Yo no, pero se dio. Está bien. Y acá, ¿qué vamos a ver? Y esto es un poco lo que decía el economista, que es un inglés, el que estaba ahí en el tape. Él habla de cómo la belleza entra en el mercado laboral, pero también está en el mercado de las relaciones, en el mercado matrimonial, digamos. Y esto es un poco un esquema que hace Martín Lustó, que es un economista argentino. Ex ministro de Economía. Ex ministro de Economía. Y es lo que dice que en realidad en las relaciones, en el momento de conseguir una pareja, lo que importa son los recursos que tiene cada uno. Y bueno, y en la inversión paternal, digamos, al momento de tener un hijo, por ejemplo, la mujer tiene 400 óvulos en toda su vida, mientras que el hombre tiene 12 millones de espermatozoides por hora. Un poco, siendo, digamos, muy gráfico en esto, pero entonces dice, la mujer en definitiva tiene que asegurarse más este recurso más escaso que tiene. Él de hecho dice, esto es como si un hombre y una mujer fueran en un casino y la mujer tuviera billetes de 100 dólares y el hombre centavos. Entonces, bueno, la versión al riesgo va a ser diferente. Puede apostar con mayor libertad. Algo así. Bueno, y después esto, hay un estudio que se llama ¿Qué quieren los hombres y qué quieren las mujeres? Esa pregunta que muchos se hacen. Y es, bueno, los hombres en términos relativos valoran más lo físico que las mujeres, cuando buscan a una mujer. Un 30% más. Un 30% más. Mientras que las mujeres destacan más la ambición y el esfuerzo, aunque sí, el potencial económico de su pareja es más importante para las mujeres que para los hombres. El biólogo Robert Trivers. Sí, este es un biólogo que estudia los animales y además hace una analogía entre lo que pasa en la especie animal y lo que pasa a nosotros con los humanos. Y lo que él dice es básicamente esto que se cumple a todos. El género que hace la mayor inversión será más selectivo y desarrollará mejores estrategias para atraer individuos. Eso es un poco lo que hablamos en el primer cuadro. Exactamente. La mujer hace más inversión y por tanto es más selectiva. Exacto. Y esto es, bueno, en esa inversión paternal, que de hecho es una frase de este biólogo anterior, lo que dice él, digo, siendo muy gráficos, ¿no? Por supuesto que esto no es una teoría muy romántica tampoco, pero dice, bueno, mirá el hombre, al momento de tener un hijo, la mujer está nueve meses embarazada, tiene que dejar de trabajar, tiene el parto, tiene la lactancia, mientras que el hombre en realidad, podríamos decir que sigue con su vida, aunque acá varios me van a odiar, pero... Y después, en cuanto a qué quiere cada uno, el hombre se ve que siempre quiere más en un año, por ejemplo, hay un estudio que muestra que quiere seis contactos en un año con seis mujeres, digamos, mientras que una mujer preferiría tener solo uno, en dos años el hombre pasa diez, mientras que la mujer entre uno y medio y dos. Otra vez la selectividad. O la promiscuidad, por ejemplo, pero... Muy bien. O sea que, entonces, la belleza es importante, amanecer. Sí, lo bueno es que uno se puede maquillar, y vimos, ¿no? En una industria de 200 millones de dólares, no es que necesariamente hay que nacer siendo... Pero por ahí los tacos te pueden mejorar. Igual, hace poco encontré una frase de Platón, año 200 a.C., que decía que la belleza es mejor presentación que cualquier carta. Entonces, no es que hoy nos estamos desayunando de esto, digo, y que tampoco que, ah, los hombres son los malos, porque a las mujeres también nos gustan los hombres más lindos. Digo, es simplemente estadística que muestra que efectivamente se da que los más lindos en iguales condiciones consiguen mejores salarios. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes por haber estado aquí. Los esperamos el jueves próximo, ya hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.